Es el libro de la vida Te vas y dices hasta luego No vienes yo jamás te llamo Me besas yo también te beso Estamos vida siempre en paz No te pongas colora, colora, colora Si te digo la verdad, la verdad, la verdad Si te digo la verdad, la verdad, la verdad No te pongas colora, colora, colora Por el mundo voy buscando a mi gusto lo mejor Comiendo una y otra flor Soy feliz siempre cantando sin pensar en el dolor Y al final también, sí, 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 yo sé dar amor Me quiere yo también te quiero Me ama yo también te amo Te vas y dices hasta luego No vienes yo jamás te llamo Me besas yo también te beso Estamos vida siempre en paz No te pongas colora, colora, colora Si te digo la verdad, la verdad, la verdad Si te digo la verdad, la verdad, la verdad No te pongas colora, colora, colora No te pongas colora, colora, colora Si te digo la verdad, la verdad, la verdad, si te digo la verdad, la verdad, la verdad, no te pongas colorado, colorado, colorado